¡Feliz día a todos! ¿Cómo están? Dios los bendiga y bueno, hoy les vengo con una receta rica. Bueno, a mí me encanta. Bueno, yo creo que todas las recetas a mí me encantan, ¿verdad? Así que les vengo con una receta que son habichuelas. Creo que en México se le llaman ejotes. Entonces son unas habichuelas guisaditas. Obviamente estoy aquí en México y hay ingredientes que yo usaría que son de la cocina colombiana que no me son fáciles conseguir acá o están muy costosos. Y pues no. Cuando ya Dios me dé la oportunidad de estar en Colombia, les daré recetas con los ingredientes propios colombianos. Pero pues aquí voy a adaptar algunos ingredientes. Pero ya saben, ¿no? Les va a gustar mucho. Son unas habichuelitas guisadas con papa salada. Entonces, ¿cómo así papa salada? ¿Cuál es el misterio de hacer una papa salada? Simplemente que al agua le voy a adicionar algunas cositas para que no sepan más ricas. Entonces, esta va a ser mi comida. Solamente las habichuelitas guisadas con las papas saladas realmente no voy a comer nada más. Si ustedes de pronto le quieren adicionar una de las cremas, lo pueden hacer. Tengo dos cremas en mi canal en el momento que estoy grabando esto, pero pues ya iré poniendo más y más cosas. Esta receta obviamente es nutritiva. No voy a usar ningún tipo de proteína animal. Así que, ah, y voy a acompañarlas con un licuadito. O sea, es un licuadito lo que voy a hacer de sobremesa. Y el licuadito obviamente va a estar en otro video. Así que los quiero mucho y espero que me acompañen a hacer esta receta tan fácil. Bye. Go for bye. Vamos. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer. Voy a poner a cocinar las papas. Esta comida es solo para mí. Hola. Entonces por eso tengo solo dos papitas. Bueno. Así que voy a agregarle agua hasta que las cubra. Voy a poner en fuego alto la estufa. Voy a quitar esto de acá. Voy a poner en fuego alto la estufa. Y voy a agregarle. Voy a agregarle sal. Un poquito de sal de mar. Para que le dé sabor. Igual ya saben que el agua no se come. Entonces por eso le voy a aplicar un poquito de sal de mar. Le voy a poner... Puede ponerle o un diente de ajo o lo equivalente a un diente de ajo en polvo. Bueno. Entonces le voy a poner lo equivalente a un diente de ajo en polvo. Voy a ponerle un puñado de cilantro. Y si ustedes están en Colombia o en un lugar donde encuentren cebolla larga, le ponen un rabito de cebolla larga, perdónenme para los que no son. Esto es cebolla de cambray. Entonces le voy a poner un rabito. Un rabito significa llegando más hacia la parte verde. Ok. Entonces le voy a poner un rabito de cebolla larga para que le dé más sabor. Y lo dejo hervir hasta que la papa se le clave un tenedor o se le clave un pincho o algo y esté totalmente blanda. Entonces dejamos eso aquí. En otra olla voy a poner mis habichuelas. Para mí escogí un puñado de habichuelas. Bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de ponerlas a cocinar? Agarro las puntas de la habichuela y se las quito. Antes de ponerlas a cocinar, lo que voy a hacer es partirlas lo más pequeño que se quiera. Y ahora voy a echarles un poquito de agua. Y las voy a poner a cocinar a fuego alto. ¿Qué tanto las pongo a cocinar a fuego alto? No la vayan a dejar tan blandita. Solo un poquito tierna. Pero no tan blandita, ya les digo. Y dejamos eso aquí cocinando. Mientras esas cosas se van cocinando, lo que vamos a hacer ahora es un guiso. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Si están en Colombia o pueden conseguir cebolla larga, vamos a conseguir cebolla larga. Pero en este caso yo voy a usar esta cebolla de cambray. Entonces vamos a partirla. Y vamos a ir pasando todo a una sartén. Listo, entonces vamos a partir la cebolla. Listo, entonces vamos a partir la cebolla. Lo que voy a intentar hacer es algo parecido a un ovo colombiano. Como pueden ver, tengo las cosas acá cocinando. Y a la par voy a hacer el guiso. Generalmente lo que se usa en el ovo colombiano es aceite de girasol. Pero pues yo voy a usar aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva. Voy a poner a cocinar mi cebolla. A fuego medio. Y a mi cebolla le voy a agregar un diente de ajo. O lo equivalente a un diente de ajo molido. Traten de que el fuego esté bajito. Bueno. Ok. Ahora le voy a poner media cebolla cabezona picada. Traten de picarla lo más finito que ustedes puedan. Bueno. Bueno chicos. Entonces tengo acá mis dos cebollas. Mis dos tipos de cebollas. Ajo. Y ahora tengo dos tomates. Oji tomates rojos totalmente maduros. Picado lo más finito que tú puedas. Y se lo vas a agregar a las cebollas y al ajo. Y vamos a ponerle obviamente un poco de sal. Y ahorita lo probamos a ver qué. Qué tal que no nos vaya a quedar muy salado. Mientras tanto mis habichuelas están listas. Así que las vamos a apagar. Y vamos a quitarlas de acá. Observen el color de la habichuela. Sigue un color verde totalmente vivo. No pueden quedarles machitas porque significa que se pasaron de cocción. Ok. Entonces voy a dejar mis habichuelas aquí aparte. Mientras tengo el guiso ya hecho. De este ovo. Voy a sacar un poquito. Para las papas. Y con este. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía arvejas? Entonces tengo mis arvejas, mis habichuelas. Simplemente voy a revolver. Cuando las papas están, sacan toda el agua y antes de que la papa se enfríe, rocian un poquito de sal fina, si lo prefieren, sobre las papas. Ahora vamos a servir. Y esto es todo, chicos y chicas. Observen esta delicia de plato. Es un plato nutritivo. No tenemos. Este es nuestro carbohidrato. De pronto alguien dirá, solo quiero una papita. No importa. Pero obsérvenlo. Está delicioso. Bueno, y cuéntenme qué les pareció. Espero que me dejen los comentarios acá. Que le den like a este video. Que lo compartan. Que me comenten. Que cuando hagan esta receta me digan. Luzmeri. A mí no me gustaban las habichuelas. Pero a esa forma de prepararla me quedaron deliciosas. A mis hijos les gustaron. A mis hijos les gustaron. A mí me encantaron. Si eres un hombre, lo compartí con mis padres. Con mi esposo, con mi esposa. Y a todos les gustó. Porque las habichuelas a veces no gustan mucho, ¿verdad? Pero les confieso. A mí no me gustaban mucho tampoco. Pero esa forma de prepararla es muy rica. Entonces espero que me sigan en Instagram. Como Tu Nuevo Super Día LM. Que me sigan aquí en YouTube. Como Tu Nuevo Super Día. Que sigan en Facebook como Tu Nuevo Super Día. En el grupo de retos con Tu Nuevo Super Día. Y pues que le den like. Que lean mi blog. Que está en el blog de Google. También se llama Tu Nuevo Super Día. Y entonces espero que me sigan. Que compartan. Que comenten sus experiencias. Con cada una de las cosas que yo hago. Y dependiendo pues de cómo me vaya con ustedes. Y cómo me comenten. Pues me sigo poniendo más y más y más. Así que Dios los bendiga. Y chao. Bye.